Sí señor, vamos a bailar y nos vamos con una de las cumbias, sí señor, como diría mi compadre Fantasiana de las cumbias Mamalonzotas de Antillana en este programa Se llama la cumbia San Martín y se la vamos a dedicar a todos ustedes Y esa rola se la va a chutar mi compadre Niscomando y la Lechis Mientras vamos a hacer, sí, sí señor, ¿Dónde están Lechis? Que se vengan Lechis Vamos a bailar una cumbia sabrosa para ustedes, se llama, se llama, se llama, se titula La cumbia San Martín Conejo Vamos a bailar damas y caballeros, se la vamos a dedicar a todos ustedes Que como les gusta la buena música, señor La cumbia San Martín ¡Soy en el bar! ¡Disco Bob y la Lechis! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Sabroso! ¡La cumbia San Martín! ¡En mi cabeza mi pasuelo! ¡En mi fasa mi placazo! ¡En mi cabeza mi palazo! ¡En mi cabeza con la gran familia mexicana le metemos unos plomazos! ¡Venga pa'l famoso micro! ¡El pep y shon y ganse cuazos! ¡El cuento! ¡El kilo! ¡Para sí viene el choque y 100% gran familia mexicana de por vida! ¡La cumbia San Martín! ¡Y seis! ¡Disco Bob y la Lechis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!